El brilla produciendo, manito. Debo ganar la partida. Tú no puedes conmigo si te corres por tú. Si me vieron con garecos, se llenaron de envidia. Yo te mato a ti, a todas tus cuadrillas. Tú no puedes conmigo si te corres por tú. Basta el botiquín. Basta el botiquín. Basta el botiquín. Basta el botiquín. De platino, agresivo, parezco un héroe, un castillo, ando con una cadera, ando con las bravas, pero en nuestro pacote, debo ganar, debo ganar. Debo ganar, que tenga en cuenta, te doy, Párrame... Máte uno... Párrame... Máte uno... Máte uno... ysebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuekluebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebobuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebuebueb Pasa pelagrosa Pasa pelagrosa Pasa pelagrosa Para el video Para el video Que brilla, proyeciado, manito. Que lo que llevo negra flow. Aria casi mira, no comemos esa ya. Y si no hay ya le ponemos tabio, ya está. No hay problema, eh. Mi sagritura, mi hija, la madura de guerra, ¿ok? Ya. La ñapa, tú sabes si Dios fue, con Jabilito y yo no puse el papa de la grasa. Aria en el plan, mi hijo, mi, ayer musa. Maquejo de grande, puerco.net, jugándolo puerco barato, ya. Vamos a cantar la maquejo de tu ladrón. Llevo el loco. Gaby Pink. Que lo que lo come, que te digan, que es un Silly Cream. Míos personales. Si son cortes. Vamos a cantar. Ey. No te quiero que nos hambre, pero son míos. En los paredes. Tradicional. Trajería en la casa mía. Y sin doble H, ma.